Hola chicos, ¿cómo están? Una vez más los saluda Fernando García. Hoy día vamos a hablar de la depresión. Me lo han pedido muchas veces. Ahora vamos a entrar a qué es la depresión. Vamos a hablar si es buena, es mala. Vamos a entender primero qué es depresión. Depresión viene de dos partes, de y presión. ¿Qué significa quitar la presión? Ahora yo te pregunto, ¿a veces quitarte la presión no es bueno? Claro que es bueno. Es una protección que tiene el organismo cuando hay demasiado estrés. ¿Qué hace? Se contrae, se apaga, para que si no nos quemaríamos. Es como una máquina. Tú la tienes prendida todo el tiempo, pues hay que enfriarla, si no se te daña. Entonces la depresión, vamos a decir que no todo el tiempo es mala. Además, nosotros estamos sometidos a depresión todo el tiempo. Pero a niveles pequeños que no nos damos cuenta, ¿no? Es como que de repente caminamos rápido y nos cansamos y hay que descansar. ¿Ok? Entramos en un estado de depresión. Estamos en un estado de bajar la actividad del organismo. La función de la depresión es protegernos, el cerebro nos protege, frente a una situación en la que considera que estamos a punto de repente de explotar emocionalmente, a punto de un derrame, a punto de una acción descontrolada. Ahora, cuando hablamos de depresión, podemos decir que hay una que le llaman estructural o endógena y otra que le llaman coyuntural. La estructural se refiere a la depresión por la cual no sabemos la causa. Por ejemplo, ando triste, no tengo ganas y no sé por qué. O sea, realmente no me ha pasado nada, pero puedo decir que toda mi vida me he sentido triste, he sentido que no tengo ganas, que soy un perdedor. Entonces ahí quizás tendríamos que trabajar el proyecto sentido, el transgeneracional, porque puede ser un yacente. De acuerdo, los que no saben qué es yacente, yo les invito a que vean un video anterior que he puesto en mi canal, de paso que les digo que se suscriban. De acuerdo, entonces, de todas maneras, el yacente es la persona que carga con la energía de alguien que falleció anteriormente. Ya sea un antepasado, ya sea que fue un gemelo perdido, o haya nacido después de la pérdida de un hermano, de alguien muy querido en la familia. Para hacerles corto el cuento del yacente. Regresando a la depresión, esa depresión no tiene una causa aparente. No sabemos por qué andamos tristes todo el tiempo. Andamos desganados, no lo sabemos. Y la otra, la coyuntural, es la que sí sabemos por qué puede ser. Generalmente la depresión viene conectada a la pérdida de territorio. Ahora, otra vez, ¿qué es territorio? Territorio es todo lo que yo considero que sea mío. Mi mamá, mi papá, mi esposo, puede ser mi amante, también mi tío, mi abuelo, mi familia, mi cartera, mi zapato. Todo lo que yo considere que es mío, es territorio. Entonces, cuando nosotros estamos frente a una pérdida, que para nosotros nos sobrecoge, es más fuerte de lo que nosotros consideramos, entonces entramos en depresión. ¿Por qué entramos en depresión? Porque el organismo, el cerebro nos protege. Nos protege que hay unas consecuencias más letales en nosotros. Por ejemplo, fallece un ser querido. Hay mucha tristeza. Porque era alguien que ocupaba un espacio en nuestra vida y pues estábamos con mucho tiempo. Y se nos fallece y mucho más, imagínense que fuera una pérdida inesperada, un accidente. De repente, ayer lo vi y hoy día me entero que lo atropellaron. Entramos en depresión. ¿Para qué? Para protegernos. O sea, el cuerpo entra en calma. O por ejemplo, no es lo mismo perder una novia que la que tengo tres meses, seis meses, que perder de repente una esposa que la que tengo 20 años. La depresión va a estar en función de qué significa para mí. Y eso es territorio. Todo lo que generalmente la depresión tiene que ver con la pérdida. ¿Cómo yo entiendo la pérdida? Porque cuando yo pierdo algo, entonces, por ejemplo, yo estoy tratando de enamorar a una chica. Vengo trabajando en el asunto y cuando siento, creo, me parece que ya estoy cerca, me doy cuenta que sale con otro. Y me doy cuenta que aceptó a otra persona. Entonces, cuando yo estaba trabajando, tratando de acercarme a ella, yo ya sentía que me pertenecía. Error. ¿De acuerdo? Pero es mi percepción. Entonces, ¿qué estoy perdiendo? Territorio. Porque yo consideraba que era mío. Acuérdense, territorio es lo que yo creo que es mío. No necesariamente que sea mío. Es más, nada es de nosotros. Esa es la verdad. Ni tu esposo, nada. Nada. Entonces, entramos en depresión cuando perdemos algo. Cuando sentimos que lo que creíamos que teníamos, creíamos que nos merecíamos, creíamos que tenías la razón. O sea, nos damos cuenta que no es así. Porque hay cosas que no podemos controlar. Entonces, entramos en depresión. ¿Qué es bueno? Seguro es bueno. Ahora, ¿cómo salgo de la depresión? Porque obviamente nadie quiere estar sin hacer nada, porque no es saludable. Incluso tenemos que estar medicados. Porque a la hora que entramos en depresión, el organismo manda órdenes para que el sistema biológico genere determinadas hormonas o deje de generarlas. Entonces, hace que todo se vaya apagando. Bueno, primero, ¿cómo salí de la depresión? Regla básica, universal e ineludible. Ten en cuenta que nada, ¿ok? Escúchame bien. Nada es tuyo. Nada. Ni tu esposo, ni tu mamá, ni tu abuelita. Porque el sentido de pertenencia es el que te hace daño. Y esa es la verdad. Cuando tú te mueres, no te llevas nada. No te vas a llevar la esposa. Quizás la quisieras llevar. Pero no la vas a llevar. Por eso es que cuando perdemos algo, cuando alguien nos deja, entramos en depresión. Porque sentimos que hemos perdido algo que es nuestro. Pero la verdad, nada es tuyo. Nada es mío. Lo recomendable es que vivas el momento. Por eso siempre digo que el futuro no existe y el pasado no lo puedes cambiar. Solo queda el presente. Hoy vívelo. Si tienes una pareja, disfrútala. No estés pensando que mañana me va a dejar. Es posible. Va a depender de muchos factores. Y uno de ellos es cómo actúes tú. Ahora, si tú actúas bien y te deja, dale gracias a Dios. Porque te liberó de un problema. No lo vas a entender. Te va a doler. Vas a entrar en depresión. Pero ¿por qué entras en depresión? Porque si no entras en depresión, cuando te deja alguien, de repente tu acción sería voy hacia ella, voy a matarla, voy a agredirla, voy a insultarla. Entonces, el organismo dice, eso es peligroso. No es saludable. Entonces, te bajo, te bajo toda la energía, te bajo toda la sensación. Entonces, comencemos por entender que nada es tuyo. Que vivas el momento, que disfrutes lo que tienes, mamá, papá, abuelito. Muchas veces cuando perdemos a mamá, comienzan las lamentaciones. Ojalá hubiera tenido tiempo de verla. Ojalá hubiera estado en Navidad con ella. Comenzamos con los ojalá. No esperes que pase eso. Porque entonces vas a entrar en depresión. Porque vas a decir, hay culpabilidad. Si hubiera ido, si hubiera estado, si hubiera hecho, si la hubiera tratado bien. Entonces, las cosas hubieran sido diferentes. Entonces, también te da, la culpabilidad también te da depresión. Detrás de la depresión está la frustración. ¿Y qué es la frustración? Es la incapacidad de conseguir las cosas. Sientes que no puedes lograrlo. Sientes que no puedes llegar a donde tú quieres. Por eso es que tienes que entender que lo que tienes ahora, primero que no es tuyo, pero sin embargo sí lo puedes disfrutar. Disfruta tu matrimonio, disfruta tus hijos. Los hijos crecen y se van. Y muchas veces, para algunas madres, cuando los hijos se casan, se les acaba el mundo. Pero es parte de la vida. Es parte de la vida que la gente parta. De repente es parte de la vida para que tú aprendas que la pareja se vaya. Si te botan de un trabajo, entras en depresión. ¿Ok? No es malo. Porque te está evitando, de repente, un dolor mayor. El cerebro te protege. Pero tienes que entender que el trabajo no es tuyo. Es un momento en la vida. Tú tienes la opción, de repente, es para que tengas mejores oportunidades. De repente, el trabajo que sigues es mejor. Pero va a depender de tu actitud. Acuérdate que el universo te va a dar lo que tú pides. Si tú pides al universo que te dé dinero para pagar, para llegar a fin de mes, ten la seguridad que vas a vivir ajustado toda tu vida. Porque es lo único que pides. Llegar a fin de mes. No, no es así. Pide más. Te mereces más. Aunque, chicos, entonces, la depresión, acuérdense, tiene que ver con propiedad y territorio. ¿Qué es mío y qué estoy perdiendo? ¿Cómo lo resuelvo? Primero entendiendo que nada es tuyo. Déjalo pasar. ¿Qué duele? Seguro que duele. Pero es necesario. Es importante. ¿De acuerdo? Si comenzamos por ahí, yo creo que vamos a disminuir mucho el problema de la depresión. Ok, chicos. Espero que les haya gustado. Pongan la manito arriba. Y si no les gustó, también pongan la manito arriba. Me ayudan suscribiéndolo, compartiéndolo, comentándolo. Por favor, escriban sus comentarios. Sería importante saber qué piensan para ir mejorando y para poder preparar más videos. Gracias, que les vaya bien.